Hola, soy Karla Milla. Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, llegó el día. Hoy es nuestro primer aniversario en YouTube. Y para celebrarlo, convoqué a las personas con las que he podido colaborar y trabajar durante este año. Contarles que se vienen más videos. Uno sobre mi experiencia en YouTube. Por ahí me recomendaron también hacer un preguntas y respuestas, pero bueno, eso lo iré subiendo poco a poco en el canal. Así es que te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Y ya, no voy a alargar más esta intro. Así es que presento a nuestros invitados especiales. Ellas son las Kick Sisters, youtubers peruanas a quienes conocí en la conferencia de prensa de la primera Comic Con Lima 2018 en Perú. Tanto Klau y Angie saben que estoy siempre agradecida con ellas por todo el cariño y apoyo brindado desde un principio. Gracias chicas por estar aquí en el canal. Hola amiga, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, que en realidad es chévere poder aquí compartir. Tienes un daño de YouTube, ¿cómo pasa el tiempo? Aún recordamos, ¿no? Ya es cuando teníamos un gancho. Así es. No metí. Sí, qué chévere. Pero nada, o sea, gracias por invitarnos y perdón si asesinó a alguien. Hola amiga, hola chicos, un gusto conocerlos. Qué chévere estar acá. Bueno, yo no soy tan buena jugando, pero vamos a hacer el intento. Así que vamos a darle nomás. Seguidamente tenemos al Team Seriefilos, con quien nos he podido colaborar desde inicios de este año reaccionando a los episodios de WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y ahora estamos con Loki. Desde entonces hemos formado un buen y gran equipo. Gracias chicos por invitarme a formar parte de ese lindo proyecto. ¿Qué tal, qué tal chicos? Carla, asumale. Qué chévere un año en YouTube. Créeme que yo no sé cómo hacen ustedes para subir videos así tan rápido. Yo para ser uno me demoro una vida. No, por eso yo a un lado está ese canal abandonado. Más bien, gracias por la invitación. Va a ser mi primera vez jugando Among Us, por favor, no se burlen. Debutante. No sé, por favor, tranquilitos, tranquilitos. No me maten a la primera. A la segunda sí. A la tercera también. Muchas gracias, yo creo que sin duda alguna un año es un hito, así que te felicito y te extiendo totalmente mi reconocimiento a Carla. El primero de muchos, esperemos. Y pues a seguir dándole. Igual, muy emocionado de conocer aquí a Angie, a Claudia, a la Big City súper famosa. A Hugo Congre, a Berta Caloce. Sin duda alguna, la gente que pues creo yo hace contenido de calidad que no conocía y que ahora los conozco, ¿no? Los conocen por esos lados del mundo. Muchísimas gracias. Sí. Carla, primeramente desde la tierra de Sinaloa, México, te digo felicidades por tu primer año aquí en YouTube. De verdad, muchísimas felicidades. Y también te doy las gracias por dejarme infiltrarme en tu especial de un año. Y gracias por la oportunidad de conocer aquí a más personas y expresarme aquí. No soy youtuber, pero soy un fanático participante que amo estar en todo esto. Así que muchísimas gracias. Por último y no menos importante, tenemos a Julio. Con quien ha podido realizar transmisiones en vivo desde su canal para conversar sobre películas, series y también plataformas de streaming. Gracias, Julio, por aceptar la invitación en serio y discúlpame por olvidarme de presentarte en la reunión. Carla, un gusto de estar aquí en tu primer año. Un fuerte abrazo. Que vengan los éxitos. Eres una persona muy capaz que has podido ingresar en este mundo tan competitivo que es el ser YouTube, de mantenerte en vigencia, en tener un año, de ser una persona muy profesional en lo que haces. Te admiro de verdad. Es por eso que fue iniciativa mía para conocernos y compartir experiencias y estar cautivando con nuestras bellezas a la gente del YouTube. Así que muchas gracias por invitarme aquí en este aniversario y que vengan muchos más y que este canal que tú tienes con mucho esfuerzo lo heredes a tus hijos y tus hijos a tus nietos. Es un imperio se forma, bravo. Claro, es un imperio. Carla es la nueva Disney. Ahora sí, a jugar. Hola gente, yo soy Thiago y este es nuestro video de aniversario al primer año de Carla. Así que aplausos y aquí es donde sale la idea. Qué miedo. Te tiramos. Te vean. Alguien. No, cuéntase el gol. Cuéntase el gol. Vamos amigos, disperdete. Ah, ahora sí. Ah, este va a pasar si conozco. No, 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 no. Sí, ya está. No, no, no. Sí, ya está. ¿Quien es? Yo pensé que íbamos a salir del otro, que no conocíamos. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, no. Pero es un contiguito, ¿no? ¡No! Hay tareas. ¿Por qué no salen las tareas? porque nos han visto caras de vagos en el mapa donde no 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 yo no estaba cerca además ni siquiera mismo activo en las tareas no te puedo creer no te estás culpando mejor que eres tú yo voy a votar skin porque no sé no sé nada yo he visto solamente pero el que estaba con una actitud así me agarrara este agua yo lo vi ahí dando vueltas por todos lados y pues no sé cómo votar en tu figurita a mí las dos de las dos a mí las dos de las dos a mí no se llevó a nadie ahí es que uno de los dos es. Tengo miedo. Mejor me alejo. ¡Aaah! Tengo miedo. No, me voy. ¿Puedes pensarlo después? No, no está naranja, no lo he visto. Ah, yo estoy aquí, ¿verdad? No, es que está escondido por acá. Sí, yo sigo sospechizando. Ah, no, no. Yo sigo sospechizando que es él. ¿Naranja? Yo lo vi caminando por ahí. Sí, yo lo vi. ¡Se pasaron! Quiero una magia. Me ha gustado, me ha gustado. Es obsesivo matar feingos. Sí, oye, esto es obsesión total. Ay, qué nervios. No, pues para la próxima. Tiene cada uno su traguito y el que va a estar bien. Y los impostores se van tomando. Los que mueven más rápido. Uy, será para que entre ellos se mate. Claudia, ¿dónde estás? Tengo miedo. Acá estoy, estoy en la... No sé cómo se va a ese lugar. Donde pasa la tarjeta. Ahí voy. Ah, tengo miedo. No avanzo. ¿Por qué no avanzo? Agente. Tengo miedo la espalda. Por favor, vengan. ¡Ah! Ahí los dos. No alguien llegue. Cuatro. Tres. Al otro lado. Al otro lado. No, no, no. Ay, 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 ay. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Dale, ya estaba cerca. En serio. No ocupe matar a nadie. Tómala. Tómala. Ah, sí. Rápido. Ya, otra, otra. Otra, otra, otra. No, no, no. ¿Qué hicimos, ah? Nada. Uf. ¡Ah! ¿Qué pasó? Es justo en el que me toca hacer impostorias. Jajaja. ¡Ay! Riquillo de cara. Quería matarte. De los impostores. Ah, se pasó. Quería matarte eso. Otra vez. Ay, llegamos, pues. ¿Dónde estás? Sígueme. Atrás tuyo, atrás tuyo. Yo te vi. Vamos, hija. ¿Por qué grit? No, ahí está. No, ahí no te metas. ¡Ah! No cierra la puerta ahorita. Jajaja. Hmm, sopechoso. Hmm. Ah, no. Tenía esa necesidad de electricidad. Qué tonta. ¿Qué? ¿Estás rápido? No. A su madre. Ni siquiera terminó de entrar y lo mataron. Jueve lo mataron. Jueve lo mataron. Ya, cuenten. Tardo más entrando que muriendo. ¿Quién ha sido? Sospechosos. ¿Quién es? Yo lo he visto a Tiago muy cerca a Julio. Sí, pues él lo reportó. Bueno, es que porque no he visto nada. Sí, yo tampoco he visto nada. Ey, no, no, no. No hay información. Hay que votar por alguien. Ay, bueno, está bien. No, yo quiero justicia. Yo digo. ¿Yo qué? Esto no se puede quedar así. Menos de un minuto. Justicia. Yo creo que es Tiago. Voten en área. Porque Tiago es inocente. No me interesa. No me interesa. Voten en área. Voten en área. Voten en área. No te vayas. No te vayas. Acá estoy, acá estoy. No te vayas. Acá estoy, acá estoy. No te veo. Ay, acá. Si llegas. Ay, me metí por acá. No debí. Pero yo tengo tarea de electricidad. A mí no me salen mis tareas. O sea, sí me salen, pero no me salen. No se me... Ay, ay, entre. Voy acá. No sé. No sé. No sé. No sé. Ahora me toca acá. Hostia. ¿Ya estás? Ya estoy, ya. Espérate. No puedo avanzar. ¿Quimos de quito? Voy a hacer inicio. A mí también. Pero hay tareas, amigas. ¿Por qué lado hay tareas? ¿Qué están haciendo? Sí. A mí me toca, este, conectar cables. Ya conecté. Ya lo conecté también. Ay, está conectando. ¿Dónde estás? Acá, acá. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se fue la luz. Se fue la luz. Acá, acá. No, se fue la luz. Se fue la luz. Hermana, ¿dónde estás? Uy, no sé dónde me metí. Acá, acá estoy a tu lado. No te arriesgas. Chicos, tenemos que ir a reparar luz. Ya. Vamos a reparar. Un cuerpo, un cuerpo. Un cuerpo. Ah, ah. Fue Thiago. ¿A quién viste? ¿A quién viste cerca? Yo vi cuando tú estabas. Yo vi a ti, pero tú estabas, venías de arriba. Él estaba abajo. Sí. Y vi al negro también. Negro. Yo también vi al negro. Ay, sospechoso. Pero yo también bajaba. Angie, ¿dónde viste el cuerpo? En este... No, no es reactor. No, es como un motor. Como un motor. Ok, tú estabas en el motor. Tiene sentido porque mira. Paso esto. Somos seis jugadores. Mataron a uno. Carla y yo estábamos en la sala de tarjetas. Yo creo que es el negro. Y en la sala de tarjetas hay una opción en la cual puedes ver. Es Thiago. No, es el negro. Yo creo que es el negro. Perdón. Thiago estaba en la sala médica, después se metió a la alcantarilla y después volvió a salir. Por eso en la máquina salió cuando ya no estaba y después cuando volvió a salir. Ya Thiago. En análisis. No, ya voté por el negro. Si no es el negro, ¿me perdonas? Es un rastismo. No, no es eso. Ya ves Thiago. Uy, sí. Negro. Ah, ves Thiago ha votado por el negro también. Pues Thiago. El negro era seguro. Era Thiago. El negro. El negro. El negro. El negro. El negro. Ah, estoy cerca del negro. Tengo miedo. Corre, corre. Yo acá estoy. Yo acá estoy. No, el otro no es el negro. El otro no es el negro. Ay, me, me, me. Me pide ir a la electricidad. Vamos a la electricidad. Vamos a la luz. Hay que reparar. Hay que reparar. Estamos viendo. Ya. Ya yo entro. Espera. Ah, se pasó. Espera. Es con el cable aquí. Ya. Todos movemos a la vez. ¿Qué pasa? Espera. Ya. ¿Qué pasa? Ya está. Yo, yo, yo. Gracias. No, Carla, vete. Angie, ¿dónde estás? Otro es tuyo. No, no. Te mato a dejarla. Ya estoy. ¿Qué estás haciendo en la entrada? Tengo miedo. Acá, acá. Tarea, tarea. Hay un muerto. ¡Oh, Dios mío! 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 Me pasó algo acá. Vi algo, se me salió la opción de reportar un muerto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Es el negro. 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 ¿Alto ahí? ¿Quién eres tú? Sí. Es el de cuernos. El que tiene cachos. Es peor. ¿Y cómo dice quién eres tú? No, sí fuiste tú porque tú cerraste la puerta justo cuando yo estaba por salir. Y ahí estaba con el cuerpo. Así que fuiste tú. ¿De dónde estabas cerrado el cuerpo? Estaba más arriba. No sé cómo se llama ese lugar. No, fuiste tú. Ya voté por ti. Efectivamente. ¿Y qué puerta te cerró? No voté. No sé. No sé qué puerta es. No sé qué puerta es. ¿Por qué nos echa la culpa a todos? No, no, no. Fue el negro. Yo lo vi. Ya. El amarillo votado por mí. Se pasó. Y el negro votó por el amarillo. A veces había que robar mi muerte. Yo les dije. Me mataron literalmente en frente de ustedes. Y yo te mando, te, pues perdóname. Gracias por todo su apoyo. Gracias por formar parte de este primer año en YouTube. Y si recién te unes, bienvenido a esta linda comunidad. No olviden que se vienen más videos y pronto regresa el resumen de la semana. Pero esta vez será en vivo. No crean que me he olvidado de las noticias. Al contrario, eso siempre lo tengo presente porque fue la primera sección con la que inicié este canal. Así es que pronto, pronto estaremos regresando, retomando con eso. Y lo más probable es que tengamos invitados en vivo para poder conversar con ellos acerca de las últimas noticias. Y bueno, no se preocupen que pronto volverán a estar informados por este canal. Bien, Carlita, gracias por la invitación. Gracias, Carla. Perfecto, Carla, quídate. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao. Terminamos. No olviden dejar su corazoncito o like y compartir. Por aquí dejo mis redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Tenemos historias y noticias sobre cine, streaming y más. Y en la descripción del video estaré dejando las redes sociales de nuestros invitados. ¡Gracias! Rey hetero. Ha entrado. Eso es el mejor nombre que he visto, eh. Gracias. Hola, Julio. Hola, ¿cómo estás? Feliz año, Anthony. Gracias por invitarme. Olvidaste a Julio, Carla. Ay, perdón. Lo ignoraste. Lo ignoraste, feo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ah, nada. Quería saber qué cosa era. Ve. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buenas tardes. Seendo mucho. ¡No!